Música No hay nada que valga más plata que la juventud, aquellos tiempos de niños ya nunca vuelven. No hay nada que valga más plata que la juventud, aquellos tiempos de niños ya más nunca vuelven. Hoy que me miro al espejo veo mi cabeza blanca por los años, y miro como está mi rostro y mi juventud ya veo que se pierde. Hoy que me miro al espejo veo mi cabeza blanca por los años, y miro como está mi rostro y mi juventud ya veo que se pierde. Ay, esa linda juventud ya la ha matado el tiempo, por eso es que mi niñez yo siempre la recuerdo. Ay, esa linda juventud ya la ha matado el tiempo, por eso es que mi niñez yo siempre la recuerdo. ¡Oye viejo! ¡Oye viejo! ¡Oye viejo! No hay dinero en este mundo que pueda comprarla, por eso la juventud siempre hay que recordarla. No hay dinero en este mundo que pueda comprarla, por eso la juventud siempre hay que recordarla. Ahora que me encuentro viejo recuerdo el pasado y me pongo a llorar, que viven aquí en mi mente años tan hermosos que no volverán. Ay, ahora que me encuentro viejo recuerdo el pasado y me pongo a llorar, que viven aquí en mi mente años tan hermosos que no volverán. Ay, por eso es que siempre añoro el tiempo de cometa, y ver que mi juventud hoy se encuentra ya muerta. Ay, por eso es que siempre añoro el tiempo de cometa, y ver que mi juventud hoy se encuentra ya muerta. Música Todo lo que estuviera viejo, y ver que mi juventud hoy se encuentra con exercises, y ver que mi juventud hoy se encuentra con tal hay vida. No, 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 no,asons tan, no, 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 no. Gracias por ver el video.